Si acuerdan en el capítulo anterior de tantas cosas que pasaron, ¿cómo matamos a ese gigante super malvado con la ayuda de un lindo perrito? ¡Ay, corre! ¡Vamos! Yo les dije que iba a aparecer el perrito. ¡Vamos, perrito! Bueno, a comparación con este capítulo, eso no fue nada. Ya que ahora nos va a tocar enfrentarnos con unas viejas chismosas. No sabía. No sabía. No sabía. Y son viejas chismosas. Y si eso no fue suficiente, nos topamos con el Undertaker. Y como decimos aquí en República Dominicana, a correrlo leikel. ¡Ay, ahí está! Ahí está, el Undertaker. Velo ahí. Un hombre tan grande de que ellos no lo escucharon llegar. Loco, ¿cómo me van a poner a pelear contra el Undertaker? ¿Eso es imposible? ¿Eso es imposible? Yo voy a correr. ¡Correlo leikel! ¡Te pisa! ¿Qué es lo que es mío? ¿Tú creíste que yo iba a gastar mi bala contigo? ¡Negativo, mi amor! Aquí tenemos pie de atleta. Pero ahí no termina todo porque tuvimos la bienvenida de algo que parecía como un alien. No me gusta esto. Yo les dije que no me gustaba esto. Vamos, c***. ¿Quién dijo miedo? ¿What the fuck? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué carajo es esto? O sea, esto no coge tiro. Y por favor, no me hagan hablar de la Ashley. ¡Ay, esta Ashley! Dios mío, Dios, líbrame de una Ashley en mi vida, por favor. ¡Ashley! ¡Suelta a la chica! ¡Suelta la desgraciado! ¡El día, chico! ¡Ashley! Bueno, ya no les voy a dar más spoiler. Veanlo ustedes mismos por sí solos en este capítulo. Y también recuerda que hago stream todos los días en Twitch por si quieres verte todo esto en vivo y en directo sin edición. Ahora sí, comencemos. ¡León! No me mueves, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pero ya estoy muerta, yo no lo sé! ¡Pero corre, estúpido! Ya, pero no tengo bomba. ¿Vale? Ahí va un regal. ¡Bomba! ¡Un piqui toro! ¡Ay, corre! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, súbete, súbete! ¡Diablo, la agarran! ¡Es ella más estúpida que yo no sé qué! ¡Vengan, vengan, para acá arriba! ¡Dejanla tranquila! ¡Venga! ¡Ay, de un solo! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, pero no se muere el hijo de su pinche madre! ¡Muérete! Tú también, vieja desviciada, vecina. ¡Chismosa! ¡Ay! ¡Se le salió el monro! ¡Ay! ¡No tengo bala! ¡Corre, león! ¡Corre, león! ¡Ay, qué wepucha! Ok. ¿Qué fue? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Ay, tú sí eres ridícula! Mira y no te lo mando a decir con nadie. ¡Ah, mírala ahí! ¡Ah, pero mírala ahí, la vieja chismosa! ¡Venga! ¡Ya iba a esto! ¡Ahí está! ¡Ay, qué de tu... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿De dónde salió ese tipo? ¡The what the fuck! ¡Quítate! No, pero ella se atreve. ¡Pero no se muere! ¡The fuck! ¡Ay, pobre león! ¡Tanta lucha que coge! Yo espero que esta tipa por lo menos te dé un besito. No mentiras, es su trabajo. Él no lo hace por beneficio. Muy bien, león. Eres un buen hombre. Estoy muy orgullosa de ti. Pero a ella se le ve que sí está loquito o por chuliarte a ti, mío. ¿Sí o qué? ¿Ustedes no creen que esa tipa está loquito por chuliarte, león? No sabía. No sabía. No. ¡Penial! ¡Y son viejas chimosas! ¡Y son viejas chimosas! ¡Ay! Diablo, la vieja chimosas. Vamos a esto. ¡No, señoras! No tengo tiempo para esto. ¿No se mueren? No se mueren la hija de p***. ¡No se mueren! Y ahora, ¿cómo yo subo? ¿Y cuánta gente que hay? ¿Y tú, esta gente? ¡Ahí! ¡Joder! ¡No! ¡Ay, la vieja chimosas! ¡Y no, dónde va esta tipa! ¡Pero! ¡Pero, ¿pá dónde va esta tipa? ¡Pero, ¿y esta tipa que hacía aquí? ¡Yo la llamé! ¡Yo la llamé! ¡Yo no puedo creer que yo la haya llamado esta tipa! ¡No, yo la llamé! ¡Ay, yo la llamé! ¡Ay, no vamos a morir! ¡Le van a arrancar la cabeza! ¡Le cubren la cara! ¡Le cubren la cara! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¿No, pero estos son peores que los piquitoros? ¿Estos son peores que los viejos? ¿Las viejas chimosas son peores que los tipos? ¡No, Lidia! ¡No relaja la vieja chimosas! ¡Mira cómo me subió! ¡La vieja chimosas nos relaja! ¡Hermana! ¡No, no, no! ¡Escóndete! ¡Y no salga de ahí! ¡Por favor! ¡Que a ti nadie te ha mandado entrometida a estar saliendo de allá! ¡Oh, hija de p***! ¡Oh, my God! ¡No me pregunten cómo pasó esto! Porque no tengo la más mínima idea ¡No eres mi equipo! ¡Kremen, el mío tampoco! ¡Kremen, que ni el mío tampoco! ¿Estás herida? No, estoy bien Supongo Supongo Te defiendes bien No será la primera vez que huyes de pervertidos ¿Oye? ¿Se supone que eso es un piropo? ¿Quién te está tirando un piropo a ti? ¡No es todo tan! ¡Mira! Si ustedes quieren, yo lo dejo solo Y nos vamos, ¿sí o qué? Lo dejamos solo ¡Ay, ahí está! ¡Ahí está! El Undertaker Velo ahí Un hombre tan grande de que yo no lo escucharon llegar ¿Dónde diría que me toca pelear contra el Undertaker? No, no, no Loco, ¿cómo me van a poner a pelear contra el Undertaker? ¿Eso es imposible? Yo voy a correr ¿Qué no crees muchacha de herpipo? ¿Tú eres esa loca? ¿Estás bien? Andar, diache Pero es que tiene que ser burra Yo no puedo creer esto Demasiado burra ¡Vamos! ¡Ve! Si el Undertaker viene ¡De verdad! ¡Liam! Abandona esta lucha fútil Entrega tu cuerpo a la voluntad de nuestro Dios Eres un misionero terrible ¡Oh, todopoderoso! ¡Dame fuerzas! ¡Para aplastar a tus enemigos! El Undertaker da fuerzas ¡Hijo de puta! ¡Asdi, corre! ¡Vale! ¡Hasta luego! ¡Dios! Te agradezco tu regalo ¿Quieres jugar sucio? ¡Juggemos sucio! En el matadero Estamos nada más y nada menos que en el matadero Por favor, damas y caballeros Disfruten de Un momento Un minuto de silencio Un minuto para Observar como Isa Va a morir cinco veces En esta parte de Resident Evil Volvemos Ok Vamos a esto Corta comercial A darle por el chiquito Por el que sale y nada entra ¿Qué entonces? ¡Ah! Pero yo tengo esto aquí ¿Qué es lo que? ¡Órale! No me acordaba de esto ¡Wey! ¡Oh! Pero esto es lo que vamos a usar ahora mismo ¡Coge la mald***** ¡Azúcar! ¡Ah! Supongo que se acabó el flamenco Pero disparale eso ¡No! Ya p*** Tú sí eres estúpida, manito Mira Y no te lo mando a decir con nadie Pero me da guañico Pero este tipo No falla, eh ¡Ti*** Loco Gracias Todo como que se gustan No sé usted de qué piensa Digo yo Tú sabes Este juego les llamará la atención Sigamos Ya lo saben No voy a convertirme en una de ellos ¿Verdad? No voy a dejar que eso pase Lo prometo ¡Qué lindo! ¡Yo quiero un lío! ¡Ay, j***! ¡Qué cara! ¡Hello! No, tú ¡Ay, tan pendejos que son! ¡Ah, oh! ¡Suelta a la chica! ¡Suelta la desgraciao! ¡El diacho! ¡Ay, Dios mío! ¿Todo bien? Sí Sí, todo bien Todo bien y todo Pero ¡vámonos! ¡P***! ¡Con la p*** Ashley de ria! ¡Di***! No me digas que me voy a morir Por esa estúpida ¡Ayuda! Te lo juro que si me muero Por esa estúpida Óyeme Apago el juego ¡Sí! ¡P***! Pinche estúpida No puede ser más estúpida Porque no es más grande Literal ¡Siguiente! ¡Uy! ¡Qué pique me dan esa tipa! ¡Diache! ¡No! ¡No me digas que estoy herida! ¡Guau! ¡Vente, mujer de pipo! ¡Ya! ¡Loco! ¡Pero qué sal! ¡No, pero es que esta mierda! ¡Pero Dios mío! ¡Dame banda! ¡Pero papá Dios! ¡Y esta mujer que era más para en brazos de machos de machos! ¡Ve! ¡Oh! ¡Les doy la bienvenida! ¡No! Yo no estaba preparada para esto ¡A mi castillo! ¡Señor Kennedy! ¡Señor que! ¡Eso era tu tú! ¡Cero que es mía! ¿Está bien? ¿No? Yo me imagino que tú debes estar... ¡Mira! ¡Excelente! Esto no es nada bueno Él no se asusta ¿Qué carajo con ese tipo? Ni te escucha Es imposible que yo pase por aquí sin hacer ruido ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Uh, bala Ahí ¿Y adivinen quién no tiene bala? Esta, que esta, que Este cohete Ya no se le ven los panties Antes se le veían los panties Eran blancos ¿Dónde vas, mía? Le pusieron falda Pantalón, antes era falda A mí Oye, pero tan coqueteando día duro ¿Y qué lo qué? Ya Me puse tan celosa No, yo no le di a ella Yo no le di a ella No, yo no le di a ella Yo no le di a ella Loco Le traspasó la bala Al tigre No Qué menti No, no, gente No Ustedes vieron eso Pero Ella me desespera Ella me desespera Se lo juro Párate, mujer de Dios Ridícula payasa No me digas que está cerrada No, no, no Esa pendejada No No Ay, Dios Este juego Pone a esta tipa A valer Nivel Dios Y yo, ¿verdad? Que me dé un ataque al corazón Oye, pero tengo una puntería fina yo Oye, mentira Ay, papá Ay, papá Vamos Hijo de pizza Ay, ay 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 Ay, no No, no Vamos a morir, chicos Vamos a morir Ay 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 Devuélvete Loco Loco ¿Por qué no tengo alas, güey? Ay Ay No 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 Come on Ay Ay, por atrás Yo sabía que me iban a agarrar por atrás Es que yo sabía, diablo Oye, pero ese lío es un cojeto ¿Sabes que no hablo de eso? Vete a casa ahora ¿Y quién sabe? Puede que vuelvas a verme Y podría darte el recibimiento que deseas ¿Crees que voy a rendirme sin más? Claro ¿Y si dejamos esta conversación para luego? ¡Desacata a la tipa! Esa sí está buena Ay, la rata ¡Ew, qué asco! Vale, debo encontrar a Ashley ¿Qué asco me? Ay, Dios ¿Qué asco me? Ay, Dios ¿Qué asco me? Ay, Dios ¿Qué asco me? Esa es demasiado estrés para mí Ay, mira ¿Qué? Se le meten adentro Se le meten en... O sea, se cambia de cuerpo la pincha araña Es como que los... Los controla What the fuck Ay, juepucha Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay ¿Por qué grito así? Ay, yo estoy pro player, loco A mí nadie me para De imparable ¡Ah, pero yo le di! Pero no le hacen nada A las balas No te va a morir ahora Ay, ay, Dios Mía Bobo Ya escuchaba ¡Oh! Pero, diablo El de abajo Pero no me dejan Un cañón Un cañón O que la función Ahora funciona Sí Prepárate Ay El pico Le dieron un ojo Elia Vamos Tú puedes Vamos Es mentira Hijo de pico Vamos Y tú también Mira, joder Después que yo maté Un pinche gigante Tú me vas a decir Que dique contigo Dame el favor ¿Qué es por aquí? Oh, shit Oh, fuck Bueno Hablamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Siguiente Es que somos demasiado duros ¿Dónde estás? Te fuiste corriendo, amigo Ven Que hasta a ti Te vamos a dar Ay, guapo Ven Ahí Ven Y vas a quedar vivo Se movió Ya Con el culin Kili-lin Con el culin Kili-lin Con el culin Kili-lin 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 Me faltan balas, chicos Nada más tengo 24 4 ¡Ay! ¡Mire qué fue! No, no Qué a**o Lo siento Estoy harto de vosotros ¡Ashley! ¡Ashley! Mira esa estúpida Yo creo que no sabe Cómo tú llegaste ahí Después de esa lucha Que yo cogí Atrás Podría irte otra vez Está más ridícula Si está en peligro No vamos a dejarle Oye Ah, pues yo soy El cuidador del pueblo Soy yo, ¿verdad? Ahí sí Granada de gran potencia Si me están dando Y que granada de gran potencia Porque en agua No va a salir De esta situación Situacional De esta gente ¡Ay! Ay, pensé Pensé que era una serpiente ¡Penón! ¡Ay! Es así Es así Es así Es así ¿Vieron? Quítate Pendeja Eh Wow, Leon No ¡Ay! Vete, yo sabía Ahí están los perros Se lo dije O no se lo dije Vieron Que yo me acuerdo Le dije Aquí acá aparecen los perros El diablo ese No jodas Y no son uno Ni dos Son saquetas De perro ¡Ay! ¡Pero no lo vi llegar! ¿Qué? ¡Ah! ¿Pero es que se meten? Se meten Ah, pues se mueren De un tiro Oh wow ¡Ay! Me voy a morir Es que ella tiene que ser Como estúpida Literalmente De El 90% A la vez que yo he perdido Por la culpa Es estúpida No mames No mames ¡Qué pinche Idiota! Baja esto Vale ¡Ay! ¡Pinche perro la verga! Ya Lío Espera Yo me encargo Ay no Me voy a matar No tengo cuchillo Esta tipa Tiene que ser Óyeme Que sal Yo no soy buena M***** No lo vi Ven Va joder Nadie vio nada Yo no le di a ella En verdad Pero como tuvimos Una mala experiencia Verdad A ver esto por ejemplo ¡Leon no! Harvey se asustó Harvey se asustó Harvey se asustó Harvey se asustó Hasta Harvey se asustó Es que esos perros Aparecen de repente Eso no lo hacían Eso no lo hacían Antes Ven Ay Bien Me quedo atrás No 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 Me odio esta parte Te lo juro que esta es la parte que más Yo odiaba De la historia Esto Y lo del tigre Que se mueve como rápido Esas son las dos cosas Que yo recuerdo Que fueron como que Demasiado traumatizantes Para mi Aparte de que De H Se le daño a los perritos No 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 Ah pero ella esta ahí sentada Como que no quiere la cosa Oh wow Fina eh Ya vamos Vámonos a la verga Wey Oye Ashley Dame un ascensor Tú y yo Piénsalo Diablo Me apaga Me apagan las luces Pa' que ni me imaginen Arrada Sinónimo de diversión Forastero Jaja Pero por qué se la pueden llevar Ustedes son unos pedos Vamos muchachita Ven Dame el favor Ah si Estás bien Si No le pregunte nada Dios mío Están dando más balas Eso no es buena señal Velo ahí Yo se lo digo Usted Ni más No 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 Yo se lo dije ¿Verdad? Velo ahí Dando spoiler La Ashley Yo se lo dije Estoy demasiado estresada De verdad Mira como me subió Toma esto ¿Cómo? Se ha parado Sirvió de algo ¿Cómo? ¿La Ashley sirvió de algo? Yo no me lo puedo creer Wow Dios mío No No pero Pero yo estoy sorprendida Ashley 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 Mucho por la libertad Ey No me pregunten Cómo yo hice eso Leon Ya voy Su bella Su buena Digo Damicela Pobrecito Ay Seguro que estás bien No te he quemado ¿Verdad? No Gracias por la ayuda Realmente Así se conocieron Mi mamá y mi papá No voy a huir ¿Qué no? Oye ahora Ay Ahora soy la pendejita Mira te voy a enseñar Tú estás conmigo Ahora soy yo Que te estoy manejando a ti Te voy a enseñar Qué es lo que Con qué es lo que Vamos a aprender A dar patas Te voy a enseñar Un par de cositas Agáchate Vamos a hablar inglés Ahora sí No me des esos sustos No me lo de tú a mí Pendeja Yo no quiero ir para allá No quiero ir para allá Yo sabía Ni hablar Se Se ha parado No 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 Corre 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 Pendeja Ay ¿Y vienen? ¿Cómo que no es un bello? Mírale los ojos Qué asco Ay Dios ¿Pero cuál es? ¿Cuál es? No 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 Eso yo siento Yo he visto demasiadas películas de terror Donde pasa eso Y uno dice Ah Déjame trepame Y de repente Se cae el elevador Y te parten dos Yo he visto demasiadas películas De terror Como para hacer eso Pero bueno No hay ni nada Qué guay Qué guay Bueno Bueno No No ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Muy bien a tu madre! ¡No! ¡No, no, no! ¡No te muevas! ¡Otra vez! ¡Me estoy cansando! ¡Chinga a tu madre! ¡Ya nos jodimos! ¡Vale! ¡Portaos bien y quietecitos! Quiero llorar ¡Illos me ven! ¡Ay, Dios mío! ¡Illos me ven! ¡Ay, Dios mío! Wow Ay, Dios mío Hablamos, amigo Yo ni voy a mirar para atrás Yo ni me acuerdo de donde era Pero yo me voy a hacer la loca Con esa mierda ahí, pero rápido Muy bien ¡Leon! Ashley ¿Estás bien? Sí Espera, te sacaré Oh, pero Puntería buena Ella no puede Ella es tan inútil Que no puede ni siquiera mover un cuerpo Empújalo con los pies, por lo menos ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Velo, eh! Es que ella no sale de una Esa tipa es salada Ese es su Ese es su apellido Ella es familia Kuboy Ashley Kuboy Ahí está ¿Dónde hay que ir? ¡Ah, y para acá! Ah, pero casi no es lejos No, no, ya no puedo Ay Ay, no, ay, no Ay, no Ay, no Ay, no ¡Oh! No puedo con esta Con esta puntería No, no puedo No, es que no puedo No, no, no Ay, no Demasiado lee Ya estoy harta de leer Lo siento Uno empieza el juego Muy heavy Muy pibiris nine Que se yo qué No hay problema Leemos todo lo que tú quieras Pero Cuando ya te ponen a leer Oye Me volví para el colegio Ni en el colegio Me ponían a leer tanto No de tanto El día Había otro ahí Ay, Dios mío ¿Qué es esto? El día Diablo Pero deben fumigar aquí ¿Eh? Y todavía Ah, no Yo no puedo así No Ven, coño No tiene manta ¿Dónde está la otra? Ay, p*** Puta Mira, no se mueven What the fuck Ya Ya, no se acaba La musiquita De diablos Mientras esa musiquita Está jodiendo Porque hay monstruos Ay, what the f*** Yo creo que van a seguir saliendo Porque Es como de allá abajo Ay Mira, mira Ay, que tan como 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 escondida Yo no sé, loco Pero yo estoy casi llorando Yo soy demasiada P*** Yo no sé En qué Oye, yo creo que era Por el simple hecho De que este fue Mi único juego De la infancia Porque si no Te lo juro Yo no entiendo Cómo carajo Este terminó siendo Mi juego favorito No, no me hagan eso No me hagan eso Ya Ya, dame Anda Muérete 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 Bueno, yo creo que me den arma Para atrás Digo, vaina Ay, me agarró Me agarró Me agarró No, no sabía C*** Tanto que M*** No, me agarró Me agarró Ay, 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 ay ¿Por qué es que me ponen la cosa tan difícil? Bueno, mal neta. Yo no entiendo por qué es que me ponen la cosa tan difícil. No entiendo por qué es que me ponen la cosa tan difícil. No entiendo por qué es que me ponen la cosa tan difícil. ¿Qué es que me ponen en la mira? No entiendo. ¿Qué es la misma? ¿Qué? yo no me merezco esto a prepararte pero ni naruto ni naruto corriendo no, ya, me agarre no, ya, me agarre pero es que vienen estos desgraciados a dañar todo, literalmente ven que te ha jugado un solo porque no tengo balas le dio a ella ok, eso no es gracioso diosito desgraciado no, no me diga no me lo haga no me lo haga loco es que tú no me pude poner ah, esos dos monstruos más gente que jode se murió uno 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 no, güey lo hicimos lo hicimos ay ¿y qué fue lo que hicieron? ah, la pintan velo ahí por favor por favor por favor por favor maldito ya no me acuerdo que al fin le hacían eso ¿no? sube la superficie diablo aquí me va a parecer regro de monstruo raro tú a ver cuando te dan hierba porque nada bueno va a pasar ¡qué puñetas! ¡qué carajo! venga, joder ah, ya pero qué carajo era eso porque siempre hay monstruo raro en todos los lados o sea y eso escala o algo así pero ¿por qué me tiré? ¿por qué me tiré? ¿por qué? ve lo ae hijo de tu picha me da pensé que ibas a joder de nuevo porque mira yo sí que estoy con un cojo eso ¿qué carajo? ¿por dónde es? mi yashi tú no me puedes hacer esto tú no me puedes hacer esto mira cómo me subió de 60 a 83 así no mío no me lo haga no me gusta esto yo les dije que no me gustaba esto bueno bueno damas y caballeros eso fue lo que yo oí que pasaba a Dios ay no yo soy demasiada pendeja lo siento chico vamos ¿quién dijo miedo? ¿qué carajo es esto? ¿qué carajo es esto? ¿qué carajo es esto? ¿qué carajo es esto? ¿de dónde está? No es que un hijo de su pinche madre Lo es Es un azaroso, literalmente O sea, no se lo mando a decir con nadie Ven, coño Si hace falta una ducha No, no, no Hay que congelarlo, obligado Estas balas no le hacen nada Espérate que yo voy a hablar inglés con él No, no la agarré Vamos, vamos, vamos No se puede, chicos, vamos, no somos locos Ay, se dañan Se dañan, wey Ve el guay Guapo Mi a**o loco, pero como me da de lejos No, no, yo creo que no No vamos a poder contra él ¿Cómo que me parece así? O sea, explíqueme Flash Es que el azaroso No viene por donde Por donde yo estoy Estoy Sí Ay, sí Ay, sí Ay, sí Ay, sí Ay, sí Muérete ¿Sabes qué me molesta? No poder ver la vida al monstruo Eso me incomoda Porque no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal Ay, ya llegó Supiste quién se va a devolver, ¿verdad? Esta que está aquí Claro que ella es Esta que está aquí se va a devolver para atrás Sin mirar a nadie Ay, corre, 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 oh puta, corre Ay Aquí Hablamos nunca Un placer Sí, yo también te entiendo, créeme Esto fue todo por la recopilación de Resident Evil 4 del día de hoy Si te gustó no olvides dejarme tu like También suscribirte porque me ayudaría un montón Y comentar qué otras cosas quieres ver en el canal También recuerda que estoy todos los días en Twitch Te voy a dejar el canal por aquí arribita Por si acaso quieres verte las cosas en vivo y en directo sin edición Ahora sí, nos vemos en un próximo video Y recuerden que los quiero un mundo Bye Chau